Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Qué placer acompañarlos con la información del entretenimiento. Finalizó con total éxito la edición número 27 del Festival de Música del Pacífico. Petroneo Álvarez, la música, la gastronomía y la cultura de la región sobresalieron durante todo el fin de semana. Ya se están anunciando los artistas de Megalang. Y hemos estado muy pendientes de Karol G, su gira por Estados Unidos. Hoy es tendencia. Y en Noticias Internacionales les cuento que Miguel Bosé fue víctima de un asalto en su casa de México. ¿Sabías que los zancudos pueden transmitir dengue a través de su... Para los amantes del séptimo arte, la película Blue Beetle destronó a Barbie en... Y vamos con una noticia muy positiva que involucra a nuestro cine colombiano. El documental Pirsas tendrá su estreno mundial en la edición número 71 del Festival Internacional de Música. Realmente. Sentir la vibra de transformar vidas es lo que nos impulsa a seguir caminando. Y se acerca una nueva versión de la carrera de la mujer y la Fundación Best Buddies estará involucrada para ayudar la causa.